No lo puedo creer, ahora supe la verdad en que mi marido me está engañando a Estados Unidos y yo como aquí como burra, mensa, sin hacer nada, bien dice el dicho, ojo por ojo, diente así lo que él está haciendo allá, eso le voy a hacer yo, así que sienta él como se siente que uno le está engañando porque yo sí me sentía dolorida, decepcionada, porque yo pensé que él fue a Estados Unidos para sacarme adelante con mis dos hijas y no, hacer un futuro se fue allá y yo aquí tragando mosca, aguantándome las ganas pero él allá no, él allá se buscó otra mujer para rascarse pero ahora sí, no me importa que él me haya dejado con mi suegra yo hoy sí, lo voy a engañar yo a él también así como me hizo él piensa él que yo me voy a quedar quieta, mensa afuera yo y lo más peor, que mi remesa me manda a mi nombre, solo la de mi suegra como si mi suegra es la que, la que le lavó la ropa cuando estaba aquí y no, mi suegra solo a la otra nuera le da y cambio yo, nada, yo gano mi negocio que hago, con eso yo sobrevivo a mis hijos o si no, mi suegra solo le compra a los niños pero eso sí, hoy sí llegó el momento ya que hay un chavo que me está tirando la onda a mí le voy a hacer caso, así para que él sepa y que escuche con su mismo oído porque verme no puede, porque él está muy lejos me imagino hasta hijo tiene allá ay no, ahora sí, mejor me voy a ir porque ya que no está mi suegra voy a chatear al patojo, al patojo, donde pongo el ojo, pongo al patojo ahí sí, me voy a ir mejor ahora voy a mandar mensaje en un whatsappazo mami, 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 mami ¿y ustedes qué? queremos ir con ustedes ¿yo voy a hacer mi mandada allá? no como que a ley yo les tengo que llevar ¿qué dice con su abuelita? sí no, ahí dice con su abuelita porque tengo un whatsappazo dice con su abuelita a mi, mi, verme a mi a mis pueblitos tiernos que eran que se quedan ahí me voy a ir yo mejor no nos dejó esta en la casa mi mami no nos dejó qué mala es abuela abuela ¿qué pasa mi hijo? mi mami no nos lo llevó donde se fue ella ¿dónde se fue ella? bien cambiadita se fue ¿a dónde se fue? su abuelita les dijo que que si no nos quedaron y bien cambiada se fue para la cara de tu mamá ya se le calentó la cola allá y me trae mi pobre hijo allá le mandándole pisto ¿por qué no los llevó? yo le dije que me llevara el dos y no los llevó no hombre ustedes tienen que ir seguir a su mamita tienen que cuidarlo vivían pintadas se fue ¿se fue pintada? ah es que catrín le salió él le salió el catrín lo voy a controlar todavía porque ese no se va a quedar así lo voy a encontrar lo que tú decías le voy a decir a su papá lo vas a decir que tu mamá mucho sale con qué hombre se va tu mamá ya se le calentó el cutete ya quiero otro hombre mi hijo allá trabajando ay no ya no aguanto esas ganas ya que mi marido ya ocho años está allá en Estados Unidos y yo aquí esperando y nunca viene ay a mí que ya me pica el criquiquí ya y él que nunca se apura pero él ya se lo rascó ya ya se lo rascó ahí ya esta familia tiene y yo aquí avantándome que él nunca ven voy a llamar a mi pollito tierno mejor si me va si me va a hacer caso pues hasta yo le voy a pagar los paros también donde está pollito tierno búscame pollito tierno ahí está le voy a amar a ver si contesta hola baby hola mi amor donde estás aquí estoy mi bebito fiu fiu donde estás donde mismo si donde mismo donde nos quedamos ya que mi suegra ya lo dejé con los ojos vendado ya no me va a ver ya necesitas un mejorito necesito hombre ahorita llego va ay pues vaya pues ahorita llego pues vaya pues no te vais a mover no no me voy a mover porque yo sé que te pica ah si es que a mi me pica el criquiqui vas tu a ver va que a ti te pica ah pues si no perdas tiempo mejor venite porque hoy si voy con ganas de hacerte uy como zorra golosa venite pues apuérate 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 voy ahorita voy corriendo porque no voy a dar cuenta mi suegra a tu mecha ay si mi amor no ha venido todavía pero aquí lo voy a inspirar yo yo estoy orgido con urgencia pero yo ya llego ay ay cierto que estoy hoy con urgencia pero esta cosa con mucho puya es puya vale la pena que voy a inspirar yo voy a inspirar yo hasta mi cachucha nueva me traje yo digo que es mi cachucha a ella le gusta le gusta a ella que voy a inspirar a mi amor ay dios pues pobre mi cubata estaba por ahí digo yo pucha pero dejó buena parcela hay buen pasto que hay para comer pero yo le voy a quitar las ganas ay dios me dijo estoy orginte estoy necesitando orginte y con urgencia piroquillo ya llego ya llego aquí lo voy a inspirar voy a inspirar voy a comer buen pasto uy allá está mi amor ve ya veniste mi cariñito mi pollito es tierno ay tienes ganas de comer pollito tierno ay si porque ya me pasó la edad ya y dice que un calito pollito ay se lo pone un joven ay dios mira es puro puro pollito tierno mira es más hasta gorro nuevo estoy estrenando yo vas a estrenar mi gorra ay si verdad que si ay ya me van a mandar una remesa ya te voy a dar para tu calzoncillo porque yo vi que tiene un hoyo ay platita nuevo platita espérate espérate ustedes van a mandar puro dólar van a mandar puro dólar el mensaje ya no te voy a decir la mera verdad a mi primero me puso el cuerno así que yo estoy libre del pecado vamos a tener dinero platita ah si pero ya sabes a cambio de que si vas a comer pollo tierno ¿verdad? ajá adiós pué va pues que te va a ir bien vos mojía ay vos hombre ¿qué pasó pué? esa es la vecina chismosa no puede escuchar nada uno porque ya va a hablar a otro lado a poner ay no sabes no le va a decir a mi suegra ay no si le hice a mi suegra ya la jodí porque yo estoy viviendo con mi suegra y todas mis cosas hasta mi negocio está con mi suegra esa no puede escuchar nada solo así oído oído después va a ir a lengualear con otra persona es la vecina tú es inyección y vitamina si y nixon entonces quitar maña ¿verdad? ahí se ve que quiere entonces quiere y nixon si mejor ya me voy ya se me quito la gana mejor llegara rato la jodí ya vos será no cree hombre será no ves es hombre quiere digo yo hombre quiere sin querer le consigo uno a ella si porque eso no le va bien el amor por eso se está metiendo en la vida ajena sentimos yo me puedo contento me siento contenta contenta si yo me siento contenta porque me pasa más tiempo con vos es mi amor si es que antes yo no te conocía porque la verdad que yo confiaba en mi marido verdad que si ajá yo no te voy a fallar yo no voy fallar si si pero como te digo esto es un trato si trato el trato es que me voy a vengar de mi esposo que está de Estados Unidos porque me puso el cuerno allá y yo se lo voy a poner aquí donde estoy ah él puso cuerno usted primero puso cuerno de búfalo ah pero yo no poner cuerno usted no yo no estoy poniendo cuello no ay dios se ve y bonito yo cumplir ajá ay dios yo feliz me siento ahí pasar tiempo como usted si hombre es que